Integrantes del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en la Comunidad de San Dionisio del Mar tomaron las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para exigir paz social en su comunidad. Durante la entrevista, el integrante del Comité Ejecutivo del PRD, Juanito Castellanos, denunció hostigamiento político por parte de un grupo priista liderado por la diputada local María Luisa Matus Fuentes, quien forma parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado. El administrador no favorece a su personalidad, a todos sus trabajadores, como siempre han saqueado hasta el inicio del mar. El administrador está trabajando bien, el otro equipo de priistas, como están acostumbrados ellos en el poder, entonces ese equipo ahorita quieren que ellos esté el administrador a su favor. El inconforme señaló que el grupo antagónico agrede y se empeña en destituir al administrador electo Jorge Bustamante García, motivo por el que responsabilizó a la diputada Matus Fuentes de cualquier agresión hacia este personaje. Sí, agresiones, lo quieren agarrar y colgar, bueno, cosas que no debe de ser, ¿no? Pero pues el otro grupo, pues han amenazado hasta los compañeros, pero no queremos eso. Por la paz de San Dionisio, nosotros queremos manifestarnos acá hoy. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.